Tu 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 Aparte que me duele la cabeza de un objeto No se cua que sigo jugando Dale yeeee Cual cabeza Atux? Una, una, dos Me liga el bono que le sube la de abajo la mamón pinche pinche juan pito mojado en el 1v1 pone ton mayúscula adverste amo y dentis la chupo bien hotel el musco torreando el otro día matalota mariem me gusta y amen me gusta me gusta hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? ¿Sniper? ¿Tú, Tax? Aquí arriba hay uno Bueno, no, yo ¿Tú qué haces aquí, güey? Nunca había chamitos Ah, sí, hay dos ahí arriba ¿Tú qué haces aquí? Verga, güey ¿En qué momento llegó otro team, güey? Ay, p*** de marido Es otro team, güey, es otro team Están aquí en 9, güey 60 ¿Te fuiste solo? ¿Tú, qué pasó? Sí, pues es que, güey, no más ¿Qué estoy diciendo? No, güey, pues yo tampoco, güey Este team me desatendió, güey No sé si era más a ese vato, güey Pinche Juan Pón, loco, güey Qué tal, güey, los otros están en... Por 150, por 150 150 atrás del árbol, 150 atrás del árbol No, está vivo, está construyendo ¿Quién se cayó, güey? ¿Quién se cayó, güey? No, p*** de marido Sí, güey, no, ese es el verguín Ay, güey, estoy dispuesto Estoy dispuesto Pero, güey, ayúdame tú, güey, pero No puedo ¿Puedes entrar por ahí o no puedes? No, qué sabe Allá afuera todavía hay uno muerto Hay uno derribado, ¿eh? Es que es por ese, güey Estoy, güey, que derribé aquí Derribé uno aquí, güey, pero lo dije Sí, sí No te voy a quedar Alguien me lanzó un disco, güey Está hierba ¿Tú, tú, Baita? Sí, güey, ya lo vi Ah, me tiró, güey Amor Me cayó, güey Hasta acá, güey Ahí, derribé ese, güey Tampoco tengo vida No, úsalo No, tú lo usas el Viper o alguien No, yo tengo Yo tengo Ya, ya tengo uno, güey Aquí hágalo, güey Tengo que moverlo, güey Bueno, no está muy lejos, pero No, yo también tengo un Sí, güey, yo también tengo Ahí arriba hay loot Que lo quiera para mí Tengo dos escuelas, ahorita te voy a ir No, quién está más atacado Tú Tengo dos escuelas ¿A quién le da el arte? No sé Está más tarde a los dos, güey Está igual Este K también igual cerca en Ewey Con el cuampo Ahí en la colina de aquí enfrente cae el otro No, es como voy a extrañar esto Aquí van wey A lo maté wey Ya lo maté, ya lo maté Ahí está Dice dónde, ahí va corriendo Ahí va una Escopeta Azul Seguin aquí No, yo no lo vi wey No te iba a disparar wey Te doy un chamo a todos juntos Si, 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 ya sabía que tú es el tibia Ah, pero ya tienes Chiquito, ¿verdad? Muy chiquito Eh, sí wey, tengo uno grande Pero a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ya no estás cambiando ¿Qué tal? Y ya no estás cambiando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poquito Calentador Calentador ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú qué tal? ¿De donde Juan? ¿O no va? ¿De donde Juan? Bueno más La de mi tribulón En el tribulón Mientras encima el carcador Se extubir Su pelde La de mi tribulón Pero encima el carcador Es tu vi La de mi rosa Ay carajo Es que mi sniper no es tan OP como el de ese wey No los veo wey Vamos con el rocket te va a tirar wey Le di wey Te va a dar activa ahi para Si ya vi Por atras tambien Por atras SW De que wey de que Ahi estan wey ahi estan wey De rifle wey ahi estan de rifle Lo baje Ya van subiendo Les dije van subiendo pinche sordo Ya lo mate wey Necesito vendas porque me bajo wey Necesito ese chamito que esta alla Ahi Pues ahi lootea wey El que dejamos ahi atrás ya se murio wey Se desparra mal que esta ahi atrás Si quiere si puede A ver wey Yo voy por su loot de este men Pero no mas con la de el me voy A ver Ahora el pedo es donde esta el vato que queda Alguien tiene explosivas wey No Ya tengo pedo Algo si tengo a mi para ahi Aqui hay un rocket Bueno ya la agarre Ahi esta wey para ahi esta wey para ya Si no me disparo Si no me disparo Yo no we Me dispararon wey De donde? Creo que de nw pero Pero no vi bien de donde No si no Si no Ahorita que pase por aqui me disparo wey Si Se muestra Se muestra Se muestra Se muestra El alvo Se muestra Y otra vez El alvo El alvo El alvo El alvo Quieroladen Ahorita que En lajuta La gente El alvo Se muestra Se sirve pero casi no tengo Yo traigo un chingo de balas Y yo traigo un chingo de Washington Llegando a escribir ya una pura inocente Esta es la chica suele darme Yo siento que va a estar bien cagado en los manos de las caos ¿Dónde está el perro? Se está cazando 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 No se paraba así como la hice Ahí el córdico Ok, ya está ¿Quién me largo? No Ya no estoy ya Que mal Pues ahí está chingada Un arbusto Que rico La del me voy y nos vamos Nos vamos A win Ah mira lo hizo medio host Qué cosas Muchísimas gracias por el host Tapita Si lo escuché wey pero no No lo No lo No volteé a ver También llegó el Jack Qué pedo Mejor sacan los dos en PC